Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro informativo Norte Noticias de Nortevisión, el noticiero con mayor credibilidad en la región. Hoy es lunes 5 de marzo, a continuación las noticias que se presentaron en nuestro departamento. Mucha atención, a esta hora se presenta una emergencia en el corregimiento de Tierra Adentro, municipio de Montelíbano. Los heridos fueron trasladados a una clínica de la ciudad. Allá está una periodista de Norte Noticias. Adelante, Luz Marina. En efecto, compañera, muchas gracias, de verdad. Estoy aquí en urgencias de la clínica Montería, hasta donde llegaron los seis heridos, producto de una mina antipersona, en hechos ocurridos en el corregimiento de Tierra Adentro, jurisdicción del municipio de Montelíbano. A partir de la una de la tarde, cuando llegaron en una ambulancia que venía desde el aeropuerto Los Garzones de la ciudad de Montería, pues los heridos fueron traídos de inmediato hacia las urgencias para prestar los primeros auxilios. Se conoce, de acuerdo al primer parte médico, que hay tres de los seis que están graves y que pueden ser trasladados hacia la ciudad de Bogotá debido a la gravedad de sus heridas. También se conoció que en la parte donde estaban trabajando como erradicadores manuales de los cultivos de coca, había más o menos 40 personas, pero precisamente 10 de las que se encontraban en el lugar donde estaba ubicado el artefacto explosivo, solamente 6 de los 10 sufrieron estas graves heridas que en este momento los tienen bajo cuidados intensivos aquí en la clínica Montería de la ciudad de Montería. Se espera para las próximas horas un pronunciamiento por parte de la policía y del médico que en este momento asiste a los enfermos para conocer realmente qué fue lo que ocurrió en ese sitio del sur del departamento de Córdoba. Eso es lo que tengo desde aquí, desde la clínica Montería, con Luz Marina Rodríguez, Nortevisión. El coronel de la policía, Jaime Ávila, confirmó la captura de tres cabecillas de la banda criminal, los urabeños, los cuales realizaban extorsiones a importantes empresas y personalidades. Asimismo, entregó otros detalles referentes al robo ocurrido en el barrio La Castellana la semana anterior. Comandante de la policía entregó detalles de la captura de tres integrantes de las bandas criminales, los cuales delinquen en esta zona. Ha logrado la captura de cuatro sujetos, integrantes de la banda criminal de Urabá. Estamos hablando de los sujetos alias Chirimoya, alias El Enano, alias Guillo y alias La Negra. Estos sujetos se encontraban haciendo una reunión para coordinar acciones delictivas en el corregimiento de la Unión, la vereda de la Unión perteneciente a Montería. Inmediatamente la ciudadanía nos dio la información, se desplegó un operativo importante logrando la captura de estos sujetos. Estaban acompañados de otras personas que, por los elementos de información y lo que se recaudó, no pudieron ser dejados a disposición todos, pero a los cuatro les tiraron medidas de aseguramiento, portaban tres granadas de fragmentación IM-26, unos tres fajos de dinero, dieron la suma de ocho millones de pesos con los cuales pretendían adelantar acciones delictivas. Estos sujetos delinquían, especialmente en el sector de Ayapel. Su sujeto alias Chirimoya, anteriormente también había sido capturado por la Policía Nacional, también utilizaba el alias de Julián y tiene varios antecedentes penales. Están requeridos por extorsión, por intimidación a la población, por todas las amenazas que le causan a la población civil y por los homicidios selectivos. También se dedicaban a verificar los movimientos de la fuerza pública para alertar a toda la banda delictiva. El oficial aseguró que a los capturados también se les encontró una lista de personas, las cuales serían, al parecer, sus próximas víctimas. Y también tenían unos cuadernos, unos libros donde están anotados las personas que van a asesinar o los que han asesinado. Entonces, todo esto es muy importante para la Fiscalía, para que tenga todos estos elementos. Asimismo, hizo referencia al adelanto de las investigaciones para aclarar el millonario robo en el barrio La Castellana. Tenemos unos elementos de información muy importantes que nos puedan determinar qué fue lo que sucedió. Estamos hablando también en Bogotá, nos van a facilitar un grupo especial de la dirigente contra atracos, que va a apoyar aquí el departamento para tratar de esclarecer de lo más rápido posible y de la mejor manera este hecho delictivo. Noemí Carrascal, secretaria de Educación del departamento, se comprometió a solucionar en el menor tiempo posible la problemática que padecen los estudiantes del colegio ubicado en el corregimiento El Pantano, jurisdicción de Puerto Escondido. Asegurando también que en menos de un mes el problema quedará solucionado. A raíz de las múltiples quejas presentadas por la comunidad de educadores del colegio El Pantano, corregimiento del municipio de Puerto Escondido, donde los estudiantes tienen que recibir sus clases bajo unas carpas que superan los 40 grados de temperatura, debido a que las obras que se realizan para la construcción de tres aulas de clase no están terminadas. La secretaria de Educación Departamental, a quien le corresponde solucionar el problema, explicó lo que ha pasado en la región con los trabajos. ¿Qué ha pasado? Bueno, mire, lo que pasa con esta institución es que tiene unas aulas que le construyeron y las construyeron mal, entonces ellas se cayeron por la cuestión de invernal y le están construyendo otras cinco aulas, pero ha estado en este momento, hablamos con el contratista para que refuerce nuevamente el personal, para que termine rápidamente, por qué los niños están recibiendo las clases en las carpas que fueron donadas. Dijo que no los tiene olvidados, pues en la semana anterior, ella se reunió con los encargados del Fondo de Compensación y acordaron visitar de nuevo la región para mirar el estado de las obras y replantear el cronograma de actividades para que las aulas de clases sean construidas en el menor tiempo posible y los niños puedan tener un lugar adecuado donde recibir las clases. En esta semana, durante esta semana, creo que fue el miércoles, nos reunimos precisamente con la persona encargada del Fondo de Compensación y está programado, priorizado. Ella viene la próxima semana, vamos a hacer una visita e inmediatamente se va a iniciar todo lo que tiene que ver con la construcción de esta institución. Las declaraciones fueron entregadas por la secretaria al término de una reunión con la Junta Directiva de Demacor, quien a propósito enfatizó sobre las conclusiones de dicha reunión, que también tiene que ver con los maestros del colegio ubicado en el corregimiento del Pantano, jurisdicción del municipio de Puerto Escondido. El lunes vamos ya a instalar la mesa para el estudio de las hojas de vida de los docentes de Ley 60. Se va también a... esta tarde se va a reunir el doctor Abelino con el jurídico de acá para retomarlo de la zona de difícil acceso que no se le había cancelado a los profesores porque el decreto no se firmó el año pasado. Entonces vamos a hacer los ajustes requeridos y esperamos que para el próximo mes de abril ya los profesores pues tengan ya el pago... no de abril, no de marzo, ya tengan su pago completo del mes de enero, febrero y el de marzo, que eso es lo que queremos. Igualmente se acordó realizar una visita con el personal de salud al corregimiento del Pantano para focalizar las enfermedades que aquejan a los estudiantes, debido a las condiciones en que están recibiendo sus clases, las cuales les ocasionan desmayos porque las carpas no son para este clima, aseguró la secretaria de Educación Departamental. Las autoridades del Departamento de Córdoba garantizaron la seguridad a los organizadores de la Marcha de las Víctimas que se desarrollará mañana en Montería y a la que asistirán familias de toda la costa atlántica. La marcha estará encabezada por el representante Iván Cepeda. Este es, según los organizadores de la Gran Marcha de las Víctimas de la Violencia, el recorrido de la misma que se realizará mañana en Montería. Inicialmente saldrá de las instalaciones del parque el P5, seguirá por la principal de la granja hasta encontrar los demás puntos del recorrido. La marcha estará encabezada por el representante Iván Cepeda. Las víctimas, quienes tendrán el rostro cubierto con un pañuelo, en el que estará el rostro de Yolanda Izquierdo, considerada como una de las mártires de este proceso de reparación de víctimas. Ya todo el personal está en alistamiento, estamos organizando los dispositivos, los lugares donde tenemos que controlar y colaborar y vamos a prestar toda la seguridad durante este desplazamiento, esta marcha que llevan a cabo, para que todo salga en normalidad. La única causa por la que las víctimas marcharán será para exigirle al gobierno una verdadera reparación y un acompañamiento permanente a quienes con su suerte están retornando a sus tierras. El representante Iván Cepeda aseguró que la policía y demás autoridades han garantizado la protección a las víctimas, quienes en este momento tienen que enfrentar un enemigo nuevo, el Grupo Terrorista Antirreparación de Tierras, que está en todos los lugares de Colombia. La marcha está prevista para que se inicie mañana martes 6 de marzo, a partir de las 9 de la mañana. Los organizadores esperan que el evento sea un éxito, superando el que se realizó recientemente en el municipio urabeño de Negoclí. El gobernador de Córdoba, Alejandro León, volvió a referirse al tema de los Córdobas, donde no ha podido nombrar alcalde porque en la terna estaba el nombre de una persona inhabilitada. Y en la segunda terna también hay personas que no reúnen los perfiles exigidos. Sin embargo, escogerá en próximas horas el mejor. A raíz de la polémica suscitada en torno a la elección del alcalde encargado para el municipio de los Córdobas de la terna enviada por el Partido Liberal al gobernador de Córdoba y ante la demora del dicho nombramiento, los moradores realizaron una marcha para pedir al mandatario de los cordobeses celeridad en la elección, porque según los manifestantes, el desarrollo de la región se encuentra paralizado. El gobernador explicó nuevamente cuáles son los obstáculos que han encontrado en las termas para la elección del alcalde. Enfatizó que Ya entrevistamos a los candidatos de la terna del municipio de los Córdobas y en las próximas horas vamos a sacar el decreto. Estamos revisando ahí, existen algunos parientes de la exalcaldesa de los Córdobas, existen otras personas que fungieron como personeros en el periodo inmediatamente anterior dentro de la alcaldía de la doctora Eva. De igual manera, otros militantes cercanos, todos los ternados, según me cuentan ellos, a la exalcaldesa Eva, del Partido Liberal, quien al parecer fue quien suministró los nombres de los ternados. Entonces, nosotros en esto no tenemos reparo en el sentido de que legalmente no la podemos devolver por esto, pero pensamos que de pronto se iba a enviar a unas personas ajenas a todo este tema de la administración anterior, Málsime, pues, cuando el asunto del señor Bonifacio Contreras de alguna manera tiene relación con la doctora Eva, toda vez que son de la misma línea. Eso quiere decir que en las próximas horas ya se conocerá el nombre del alcalde encargado para el municipio de los Córdobas. Este estará en el cargo de acuerdo a lo que demanda la ley en estos casos. Ya sea que se resuelva la situación jurídica del alcalde electo Bonifacio Contreras, quien actualmente se encuentra detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, vinculado a la parapolítica, o se realicen nuevas elecciones. El gobernador de Córdoba, Alejandro León, manifestó que la cumbre de gobernadores realizada en Montería, además de afianzar los lazos de amistad entre los ocho departamentos que conforman el litoral Caribe, sirvió para fortalecer la unión entre la gobernación y la alcaldía de Montería, quienes trabajarán unidos, dejando de lado los celos políticos. Para el departamento anfitrión, en el gran foro de la región Caribe, que se desarrolló el pasado fin de semana en Montería, con la asistencia de los ocho gobernadores de la costa, los delegados de los departamentos de Antioquia y Chocó, liderado por el ministro del Interior Germán Vargas Lleras, y altas personalidades de entes descentralizados del Caribe colombiano. El evento fue provechoso en todo sentido, especialmente sirvió para aunar esfuerzos y trabajar a partir del momento de la mano con el alcalde de Montería, para que unidos los proyectos que se presentarán ante el Gobierno Nacional tengan mayor validez, dejando atrás los celos políticos y las rencillas que no dejan sino un mal sabor y energías negativas a los planes de desarrollo de la capital y el departamento de Córdoba. Queremos advertirle a todos los periodistas que el alcalde de Montería y el gobernador de Córdoba hemos dialogado ya en estas semanas de administración, en estos más de 60 días, y estamos convencidos que tenemos que trabajar de la mano. Aquí vamos a dejar a un lado los celos y vanidades políticas. Nuestro objetivo, nuestro principio es solucionar una problemática que vive el departamento. E indistintamente, las obras que realice la gobernación en la capital, en Montería, o en cualquier otro municipio, llevarán el sello, la impronta y la ayuda, así sea técnica, de gestión o incluso financiera, del alcalde de Montería o del alcalde respectivo. Y de igual manera, cualquier proyecto de la alcaldía va a tener un defensor adicional que se da el gobernador, al margen de que invierta algunos recursos o no. Y es un mensaje para toda la comunidad. Vamos a trabajar de la mano, como ya lo señalamos desde el principio, y todos los proyectos, programas en los que podamos aportar conjuntamente para llevarlos a un feliz término, así lo vamos a hacer. Y esta filosofía, esta hermandad que se establece aquí en nuestro departamento también simboliza lo que está sucediendo en la costa Caribe, en la región Caribe, donde vamos a trabajar, se lo reitero, sin celos, sin protagonismos personales, sino con el propósito de sacar adelante esta región que hoy registra los peores índices a nivel nacional. Enfatizó que dentro de los grandes retos será trabajar unidos para sacar la región Caribe adelante, especialmente lograr una buena distribución de los recursos de regalías entre las necesidades más apremiantes.